Toni, eres un hombre que siempre ha sabido qué decir. En cada rueda de prensa has tenido las palabras exactas. No sé si hoy es más difícil poder decir algo. Sí, bueno, no es fácil, pero solo puedo decir gracias al Toro Madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí. Sí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa, entonces no podía pedir más y creo que estos han sido 10 años inolvidables. ¿Cómo ha subido el día de hoy? Porque supongo que cada momento en Valdebebas, en el Bernabé, cuando has llegado, era único, ¿no? Sí, claro, bueno, es que claro, te vienes con una sensación diferente que antes y sabes que es el último partido. Y bueno, yo me he dicho que quiero disfrutar lo más posible y la verdad he hecho, he disfrutado mucho estos 85 minutos y como siempre, como siempre he disfrutado jugar aquí. Claro, a veces dices, bueno, juegas cada dos semanas aquí, pero al final notas que es tan especial y yo creo que lo voy a notar en los próximos años cuando yo no lo tengo. Creo que ha sido muy emotivo ver cómo se abrazaban tus hijos, cómo estaba tu familia contigo, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, yo he estado bastante fuerte hasta el momento cuando he visto, mis niños me han matado. No es para menos. ¿Qué te han dicho los compañeros? No, bueno, los compañeros, es un equipo especial. Siempre he dicho que es un buen grupo y siempre me han dado cada uno el respeto que merecía. Y es un grupo no solo de buenos jugadores, son buenas personas, muy buenas personas. Entonces, siempre me he sentido muy cómodo en este equipo. Y para terminar, como tú bien dijiste a todos los madridistas, Toni, ahora hay que dejar de pensar en esto, que hay que ir a Wembley ya por la 15, ¿no? No, claro, es que es lo que siempre he dicho. Por eso, por eso, por eso quería ser oficial antes de este partido, para que luego, a partir de mañana, lo podremos olvidar este tema. Y, claro, la mejor manera a irme que sería ganar el título. Muchas gracias, Toni. Creo que hablo en nombre de todo el madridismo cuando digo que ya te echamos de menos, te vamos a echar mucho de menos. Muy buenos días a todos. Feliz domingo. Oye, quería comenzar con Toni Kroos. Es que es un artista. Lo ha sido toda la vida dentro del campo y también fuera. Y con sus declaraciones, siempre correcto. Por eso digo que, más temprano que tarde, estoy seguro que estará representando al Real Madrid en algún ámbito, porque lo va a hacer de maravilla, ¿no? Un triunfador, un ganador. Me escribió el otro día un suscriptor, decía, un campeón de la vida. Es verdad. En el fútbol, un fuera de serie. La sincronización perfecta y la decisión permanentemente perfecta de saber el qué, el fútbol, dónde, en Madrid, cuándo, 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 es cuándo retirarse. O sea, venir al Madrid en su mejor momento, cuándo se está desarrollando y entrando en el mejor momento de ser, que se empieza a hacer jugador que ya, después de haber hecho en el Bayern, después de haber ganado ya la Champions, de ser un jugador tremendamente importante. Yo no sé cómo Guardiola y el Bayern pudo dejar de escapar a este jugador. Pero eso, ¿cuándo? En ese momento. Y cuándo, pues cuando incluso eso se decidió retirar. Una pasada. Vamos con la rueda de prensa. Carlos Ancelotti. Le han hecho un par de preguntas que llevaban profundidad de cara al año que viene y demás. Pero me gustaría puntualizar algunas cosas y vamos a escuchar esas preguntas y vamos a desarrollar aquello que yo creo que puede suceder el año que viene o cuál es la idea que puede tener el entrenador y demás. En fin, empezamos por Tony Gross, claro. Bueno, yo creo que el Bernabéu le ha dado la despedida que merece. Ha sido una gran noche, muy emotiva para él, para todos. Tenemos la suerte de disfrutar una otra semana de él. Ha sido uno de los más grandes, obviamente. Sí, un gran medio, de mucha calidad, un carácter fantástico, un poco ego, muy humilde, siempre ha jugado para el equipo. Un jugador muy altruista. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí para diez años. Buenas noches, Carlos. Fernando Burgos en directo para el radioestadio de Onda Cero. Se decía que el Real Madrid no sabía despedir a sus leyendas y a sus estrellas. Una semana después, prácticamente, de que Tony Gross dijera adiós al Real Madrid, hoy la despedida ha estado a la altura de uno de los más grandes de la historia del Real Madrid. No sé si se congratula mucho más, porque esto hoy no lo olvida nadie. Yo creo que hacer mejor de lo que ha dicho Gross en este club es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que ha tomado una decisión fuerte, muy fuerte, porque nadie lo podía ni imaginar, pero, como he dicho, ha mostrado mucho carácter. Y despedirse así es de grande. Es una despedida de un gran personaje del fútbol. Y, repito, hemos tenido la sed de tenerlo aquí. El fútbol ha disfrutado de un gran jugador. Humilde, trabajador siempre al servicio del equipo, jugador con poco ego, muy comprometido, a pesar de ser de los mejores jugadores del mundo y un campeón, punto, un fuera de serie, reconocido por todo el mundo. Tony Gross, madre mía, todo el mundo sabe el pedazo de jugador que ha sido y, sin embargo, no ha vivido en las nubes, ha vivido con los pies en la tierra. Es increíble lo bien que elige el Real Madrid, sus fichajes, porque el nivel de acierto es tremendo. Hay errores, como en todas partes, pero mucho menos que en esas otras partes. Y la verdad es que es una pena, es una pena que se vaya. Ancelotti dice, yo ya os lo comenté, pero bueno, hoy os puedo contar alguna cosita más. Dice una decisión fuerte que nadie se esperaba. Nadie se lo esperaba. Nadie. Por más que ahora haya gente en la prensa y tal, que se quiera apuntar el tanto y todo esto, que me parece muy bien, ya conocemos a los periodistas, nadie se lo esperaba. Y Ancelotti, de los que menos. Ancelotti se ha llevado un palo importante el otro día. Ancelotti lo sabe el domingo, por la tarde-noche, igual que el presidente, y el resto del club el lunes. Y esto le hace una puñeta gorda, porque no tiene un nombre de esas características para este tipo de sistema y para suplir a Toni Kroos. Ahora hablaremos de eso, más adelante, en la siguiente pregunta. Pero le hace la puñeta y bien. Y repito, ha sido algo que en el club los inputs que llegaban era que iba a quedarse un añito más, por lo menos. Pero claro, como ya conté en algunos vídeos atrás, el que el Madrid haya ido pasando a la Champions, haya ganado la Liga, se haya plantado en la final de la Champions, y ya la decisión que él ya había tomado de la Eurocopa, porque era en su país, abrió, de repente, un panorama para que Toni Kroos entrase a saco, porque es justo lo que él ha querido siempre. Y lo que a lo mejor duraría, sin duda, yo creo que sin duda, y gente en el club también, duraría un año más mínimo, pues él ha decidido cerrar el círculo porque dice, joder, ¿cuándo vuelvo yo a tener la oportunidad de haber ganado una Liga? Poder ganar la Champions, que vamos a ganarla, y retirarme en mi país, eso no vuelve a suceder. Me retiro ahora, pum, porque él tiene esa pedrada de retirárselo más alto, ya está, punto. Otra cosa, lo que ha dicho ahí Fernando Burgos, que el Madrid a veces no sabe despedir a sus estrellas y que ayer fue una maravilla y tal. Bueno, repito, que nadie os cuente esta milonga, nunca, nunca, jamás. De cómo se retira un jugador en el fútbol o en el Real Madrid es responsabilidad únicamente del jugador, que quede claro, y esto de Toni Kroos es un ejemplo. De cómo se comporte el jugador en su trayectoria y, sobre todo, en la parte final de su carrera, de cómo se vaya del Madrid, ahí es de cómo depende de que tú tengas, a veces incluso no tienes ni la oportunidad de despedirlo bien o como tú querrías despedirlo. Ya está bien de cargarle al Madrid todos los muertos, o ya está bien de que algún jugador, que han sido grandes jugadores, pero que no se han portado bien con el Madrid en la parte final de su carrera, y todos sabemos que eso ha sucedido con algunos jugadores, y esos jugadores se han arrepentido y se han dado cuenta, y después han vuelto al club y el club los ha acogido con los brazos abiertos, de cómo se comportan esos jugadores es cómo se da la circunstancia y si el Madrid te despide mejor o peor. Eso sí, el Madrid no deja tirado a nadie. Yo no sé cuántos exjugadores hay trabajando en el club ahora mismo, en diferentes facetas. Entonces, esta de la prensa de crear polémica siempre es mentira. Depende más del jugador que del Real Madrid. Once titular para Londres. He estado bien aquí. ¿Qué tal? Aquí Oscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarle si después de este partido en el que ha sacado un once que parece que va a ser el de Wembley, si lo crea así, si le genera más dudas de partido o si le confirma su idea. No, tengo una semana para pensarlo. Tenemos algunas dudas, obviamente, pero como he dicho, hasta el viernes vamos a disfrutar de este momento, de esta final. Disfrutamos de la preparación. Vamos a prepararla a tope. Llegaremos a tope el día sábado. Intentaremos de ganar. Bueno, dice que tiene alguna duda para... Alguna duda tiene para el sábado. No tiene ninguna. Va a tener dudas. A ver, libre de que haya cualquier cosa o no sé. Le puede dar un clic a Ancelotti y querer sorprender a lo mejor con la entrada a lo mejor de alguien en el once. Me extraña, podría ser, oye, pero me extraña muchísimo, muchísimo. Mucho más siendo conservador como es. Dice esto porque, por respeto a toda la plantilla, ¿no? Todo el mundo quiere a todo el mundo enchufado, quiere a todo el mundo con esa final entre ceja y ceja ya a partir de ya mismo. Entonces, él tiene que decir lo que tiene que decir. Oye, no sé, podría sorprendernos a Ancelotti con qué. Es que no veo el qué. No lo veo. El once va a ser este. Curto Bamportería, Carvajal, Rudi Guernaccio, Mendy. Y lo normal es Camavinga porque Chomeny no está para la final, como dijimos ya en su momento desde el primer día. Por más cábalos e historias que se montó la prensa, el propio Ancelotti que también dijo en su momento vamos a intentarlo tal. Es lo de siempre, es mantener la expectativa, decir lo que conviene y demás. Pero después la realidad es la que es. Camavinga en el centro del campo con Toni Kroos, Valverde y Bellinga y arriba Vinicius y Rodrigo. Y no hay más. Me imagino, vamos. Después puede variar si juego con el Diamond, como dice él, o si juego con un centro del campo más en línea y digamos esa posición de Bellinga en la izquierda y o si Vinicius y Rodrigo parten los dos de banda y el que ocupa la banda es Rodrigo y el que hace la diagonal es Vinicius. Eso ya depende. Pero el once para mí es este. Primera pregunta interesante. Los cambios de sistema, el que supone esto para el año, lo de que se haya ido Kroos, ¿cómo lo ve a Ancelotti? Hace un año la salida de Benzema le obligó a usted a hacer cambios en el equipo, cambios de dibujo incluso. Ahora se va Kroos. No sé qué cambios va a implicar la salida del alemán de Kroos. Gracias. Esta es una buena pregunta. A ver, a ver, como he dicho, a nivel ambiental tenemos que pensar dos cosas. A nivel ambiental y a nivel técnico. A nivel ambiental tienen que tomar más responsabilidad los que están aquí, desde poco, un poco más de responsabilidad. A nivel técnico hay que verlo. Hay que verlo. Creo que podemos pensar que puede ser un juego más vertical con jugadores que tienen mucha más energía, menos tiempo de juego. Bien, los que están aquí tienen que coger más responsabilidad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y también se va a dar el tema de que van a tener más minutos, ¿no? O deberían tener más minutos. Entonces podrán demostrar más, ¿no? Hay jugadores muy preparados, ¿no? Muy preparados y que ya son muy jóvenes, pero ya tienen mucha experiencia en el Madrid, ¿no? Puede ser los Camavinga, Chomení y demás, ¿no? Incluso, si me apuro, Braín, que este año ha entrado bastante más en juego, para el año ya será un jugador más asentado y demás. Buller no. Buller tiene que desarrollar su talento, ir entrando en el equipo, pero bueno, es un recién aterrizado, ¿no? Porque aunque lleva aquí una temporada entre las lesiones y que no ha jugado mucho y demás, Buller es un talento. Buller es un talento descomunal. Es un jugador que el Madrid tiene entre manos, que eso va a ser bien llevadito y dejándole que desarrolle sus virtudes. Y para eso, Carlo, una vez que empieza a contar con él, es ideal. Bueno, va a ser tremendo, ¿no? Pero quiero decir, jugadores que aquí jóvenes, que ya son como veteranos, Camavinga, Chomení, ya han ganado Copa de Europa, ya han ganado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, van a tener más, supuestamente, ¿no? No va a quedar otra. Van a jugar más asiduamente y van a dar un paso adelante. Y yo creo que lo van a hacer porque son jugadores todos con personalidad. Todos, todos ellos. También Brahim, por supuesto, Buller, todos. Y después está, él dice que va a ser un juego más vertical. No va a tener tanto tiempo. No se va a valorar, elaborar tanto la jugada. Sí, por el tipo de jugadores que tenemos. Pero la gente está pensando que eso significa, además con la llegada de Mbappé y de Hendrik y demás, un 4-3-3 de manual. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Llevo 15 días diciéndolo, desde que no sabía que se iba a Kroos, pero en el momento que supe que se quedaba Modric, dije, ya está. Porque tiene, la gente que tiene en el centro del campo, tiene seis centrocampistas, por lo menos, ¿no? Mucha gente ahí. Y las salidas son las de Kroos y Ceballos ya veremos, porque no tengo claro que Ceballos vaya a salir, ¿no? Ya os lo digo a día de hoy, porque los jugadores dependen de ofertas, dependen de mil cosas, ¿no? Del estado de ánimo. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Nacho es el mayor ejemplo. Hace un mes le pidió al club, le pidió no, le dijo, voy a salir a final de año, tiene una muy buena oferta de Estados Unidos, de dos años y a una pasta y tal. Y ahora, como el club, tiene el problema que tiene con Militao y demás, y el club le está diciendo, joder, piénsate luego, quédate, te necesitamos y tal, eres el capitán y tal, está pensando que a lo mejor, aunque yo sigo diciendo que sale, pero que puede girar esa decisión. Entonces, los jugadores son así. Ceballos tiene oferta del Atlético de Madrid, tiene una oferta de Arabia, tiene otra oferta del fútbol europeo. No sé, pero no sé si saldrá, ¿eh? Entonces, más allá de eso, que me voy, yo creo que el Real Madrid, por la estructura de plantilla con los hombres que tiene el centro del campo, el Madrid va a seguir jugando un 4-4-2. Lo creo, de verdad. Y seré de los pocos que se equivoque, porque soy el único que lo está diciendo ahora mismo. Pero creo que es así. Recurrirá al 4-3-3 en momentos, en diversos momentos de la temporada. Sobre todo partidos más fáciles o partidos que, bueno, pues el míster crea que se den las condiciones para jugar un 4-3-3. Pero yo creo que la base del equipo va a seguir siendo un 4-4-2. Vamos, el equipo que pondría en la final de una Copa del Rey, de una Champions, de un partido importante de Liga, creo que la base del equipo va a seguir siendo un 4-4-2. Ponto. Con Vinicius y Mbappé arriba. Sí, lo creo. Es que Rodrigo, Rodrigo tendrá que entrar en la rotación. Y es un hombre perfecto para entrar en la rotación porque puede jugar en derecha, puede jugar en izquierda. Incluso mejor en izquierda que en derecha. Incluso puede entrar en... de delantero. Hendrik, lo mismo. Hendrik no a la izquierda. Hendrik es un delantero por el centro o por banda derecha, que lo hemos visto hacerlo muy bien en Palmeiras por derecha. Por lo tanto, hay recambio para los dos de arriba todo el año. Y después se va a quedar José Lu, seguramente, porque el club ya le ha hecho oferta para quedarse. Aunque José Lu tiene ofertas de fuera, sobre todo de Arabia. Pero Madrid, yo creo que va a jugar un 4-4-2. Siguiente pregunta importante. Posición de Bellingham para el año. Yo eso lo tengo muy claro. Pero vamos a escuchar al míster. Creo que también, vamos. Porque es que algunos piensan que Bellingham es Tori Kroos. Minutos. El día que Kroos anuncia su marcha, por redes sociales, nombra como heredero algo así a Jude Bellingham. ¿Usted cree que realmente puede ser su heredero en la misma demarcación y puede dirigir al equipo? No, yo creo que no. Creo que más lo tenemos cerca de la portería mejores para nosotros. Creo que Toni Kroos es un jugador que no hay un jugador con estas características en el mercado. Pero tenemos que reemplazarlo de otra manera. Tenemos medio de mucho, con mucha calidad, muchísima calidad, distintas. Tenemos que adaptar el juego de la próxima temporada a estos tipos de características distintas a lo que tiene Toni Kroos. Toni Kroos solo hay uno. Solo hay uno. Y tú no vas a bajar a Bellingham a la base de la jugada para comenzar la jugada a sacar el balón, a hacer esos pases que hacía Toni Kroos. Tenemos que olvidarnos de eso. El único hombre que puede bajar ahí abajo y hacer esa función puntualmente en un momento dado lógicamente es Modric, pero Modric no va a ser titular. Por eso yo digo, el juego del Madrid en el centro del campo va a ser de cuatro hombres y Bellingham va a jugar de interior partiendo del lado izquierdo. Eso es lo que va a hacer Bellingham tirando sus diagonales hacia adentro y apareciendo en frontal y por supuesto tratando de conducir el balón siempre con rigurosidad teniendo a su lado a Valverde y de escudero de los dos pues a Camavinga por ejemplo o a Chouameni. Esto es lo que hay. Y si cambia el sistema con esos cuatro y en vez de jugar más en línea lineales juegan en el Diamond que dice él en el Diamante pues jugará ahí la punta del rombo de media punta y ya está porque ya lo habéis escuchado es la idea que tiene y cree profundamente que Bellingham cuanto más cerca de la portería mejor y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no veo el 4-3-3 no lo veo por ninguna parte para el año que viene. Ahora él será capaz de hacerlo de implementarlo porque es un entrenador que es el mejor del mundo inventándose posiciones eso con diferencia pero con diferencia el mejor del mundo con diferencia de reinventar jugadores de buscar la polivalencia de los mismos y ya está o sea un crack pero yo creo que no va a ir al 4-3-3 creo que no. Es un debate interesante y vamos a ver cómo evoluciona el equipo porque estoy seguro de que alguna se va a inventar y estoy seguro de que con Ancelotti ese paso al frente que pide paso al frente que pide de los jugadores es fácil es más fácil para un jugador hacerlo con un entrenador como Ancelotti que con otro cualquiera porque ha demostrado muchas veces de saber sacar lo mejor de cada jugador y veremos si nos inventa alguna posición o algo hará teniendo claro que Toni Kroos solo hay uno pero es interesante es interesante todo este debate la posición de Bellingham si vamos a jugar en 4-2 o en 4-3-3 pero bueno se dan debates para el verano porque ahora hay que estar centraditos en lo del sábado gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente tengo un vídeo con Miguel Gutiérrez sobre la final hablando del Borussia Dortmund tengo que hacer un vídeo de mercado no sé si meteré uno primero o el otro pero bueno así también creamos un poco de suspense llevad buen domingo ser buenos a la Madrid a la Madrid